Que verga Wey, porque siempre que entro a Yakuza Te estoy en una batalla pendiente Que onda chicos, como están Ah, ok Pues Parece que estamos en una lucha Ah, ok Ah, eh, eh Ah, eh, eh Ah, eh Ah Ah Look at these moves Ah Ow Matame con santo mortal Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Wow Vamos a heal entonces Si Notorious VIP Ok Ok, vamos a golpearlo con Al estilo Shrek Y Ow O sea, me tumbó Pero no me bajó vida ¿O cómo? O sea, ni siquiera tuve que cargarlo A ver Vamos a bajar un poquito Ahora sí Ah Tú ni estuviste en la lucha ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo están chicos? Eh El día de hoy vamos a seguir con el Yakuza Like a Dragon Eh Eh Compremos No, no quiero ninguna de estas Quiero una que me recupere vida O sea, que me Que me recupere PMS Perdón Eh Vamos a ir con el Yakuza La vez pasada nos quedamos Eh ¿En qué nos quedamos la última vez? La última vez Ah La última vez Estuvimos viendo aquí Un torneo de robots De hecho Eh Alcancé a llegar al nivel 11 Este Para subir los niveles No sé cuántos niveles son Realmente yo seguro Iban a ser 10 Pero Resulta que no Y Creo que hoy vamos a seguir La historia principal Hoy vamos a seguir con Con lo que nos pide el juego Eh Verga es un payaso Ah Pues Lo acribillamos ¿No? Ah Puedo aumentar mi ataque Si A la madre A la Y Toma bomba Fuego Tengo algo Tengo algo que les Baje No pero Puedo estar a encantarlo Besito Cookie A los payasos No nos gusta el amor Por eso siempre estamos Deprimidos Mira como bailo Bailo sobre tu tumba Ah Ah Patasos Me gustan los payasos Patata Ah Mis ojos Ah Mis ojos Ah Pues Si es débil al fuego Vamos a este Güey ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No entiendo O sea No me está haciendo nada O sea No me está haciendo nada O sea... ¿Eh? O sea, bien, pero... No... No entendí O sea, creo que no me va a dar tiempo De ir a la tienda, pero... Nos vamos Aquí hay más máquinas de extensores Acá hay alguna que me sirva... No Aquí hay alguna que me sirva... Es que quiero alguna que me sirva para recuperar PMs Ah, aquí están Que vaya recuperando de poco en poco, pero... Tener un chingo de estas siempre ayuda Y son muchísimo más baratas que las taurino Es que yo no ocupo de estas Ok, vamos a ir a... Equipo Ah... Tengo algo interesante No... Ok Ah... Grupo Modificar No Objetos Acá está No No Quiero los que recuperan PMs de poquitos ¿Qué es lo que menos recupera este? No 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 Y ustedes tienen la vida completa Vamos a darle una ¿Qué tengo de sobra? Tengo chiles de sobra Vamos a darle un chile a Namba Más que nada para que recupere La cantidad tan ínfima de peces Que había perdido Ok, si me dio tiempo de entrar a la tienda Oli Bienvenido ¿Qué me debería comprar? Ok, no sé, pero O sea No me quiero comprar de esos que recuperan vida Pero sí quiero comprarme un chingo De los que puedo comprar de estos Y específicamente también de estos Y es que de vida no me afecta mucho Mientras estén acá Porque tengo Tengo cosas que recuperan Un vergaso de vida Yakinuku Natogomashishi Esto de regresar a todo el equipo Pero tengo O sea, tengo ataques que recuperan la vida completa del equipo Entonces Ok, entonces Ok, entonces Y tengo que hacer el taxi, ¿no? Ah, o aquí Ah, no, pero Ok Ok Oh no O sea, es que O sea, el lugar claramente Claramente me está marcando aquí Ah, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conjunto acceso hasta la sede de la alianza Ah, ok, ok, eso es, ah Ah, ah, por eso Por eso, por eso, banda, por eso Mitsu, has tardado mucho ¿Hasta cuándo ibas a tenerme aquí esperando, tío? Perdona, Aniki Cuesta mucho encontrar un lugar donde pueda hablar a solas ¿Dónde estás ahora? En la sede de la alianza Omi Me han puesto a preparar la comida y lo demás Preparé enchiladas, ¿quieres? El peludo era de acto principal, ¿no? He visto entrar a muchísima gente del catering Eh ¿Que los has visto? Aniki, ¿estás? Te he ahorrado que me hagas venir Estoy fuera de la sede de los Omi ¡Oh, mierda! ¿Qué cojones estás haciendo? Ara Cabo está dentro ahora, ¿verdad? Sí, está aquí, pero... Espera O tenga un segundo, prepararé un encuentro secreto ¿Cuánto crees que iremos esperando ya? O después de que te quedes en Yokohama y esperaras mi llamada ¿Cómo que crees? Me te lo dije Mi sorpresa ha llegado un poco antes Ponte en mi... Ah, me confundimos Ponte en mi lugar Me cago en Bueno, por ahora Tengo que esperarse aquí He esperado que la gente de la sede pudiera reconocerte Aquí corres peligro No dudo la verdad Por aquí no hay nadie de los Omi Es solo estos caras de catering Entrando y saliendo con cosas Si me hago pasar por uno de ellos ¿Podría cularme? Cularte a los heridos, ¿eh, mis? No te den pizca de gracia, tío Ver ahora como es todo es para mí Deja de pensar en él desde que me disparó en Kamurocho Era tan sexy No, y no me da igual Voy a entrar ¡El amor no ve barreras! ¡Espera, Aniki! Que hay par de las heridas, Anakawa Mira, créeme No me lo vas a decir Ya veo Tendré que preguntar adentro ¡El amor no ve fronteras! Sí, voy a reventar a todos los que haga falta para llegar a Anakawa Hey Si me lo dices solo donde está, haré mi mejor para evitar cualquier pelea Lo prometo Si me lo dices, Edith, levantaré cualquier pelea Arakawa está en el corazón del edificio En una sala a la que se llama la Cámara Dragón La Cámara Dragón, ¿eh? ¿La Cámara Dragón, eh? ¿Y está solo? No Está reunido con tres personas Entendido Gracias, Mitsu Aniki, ¿en serio piensas hacerlo? Ya sé dónde está mi amor, querida Arakawa Me lo has sacado de medio, ¿eh? Bueno, allá vamos Un momento Tengo que hacer esto solo Mira, agradezco la verdad que me hayáis acompañado hasta aquí No me molestaría que ahora os echarais atrás Oye, nos vas a dar la brasa Me apena que intentes alejarnos de ti Pues sí, no hemos venido a Osaka para hacer turismo, ¿sabes? Mira lo que he encontrado Esta caja está tirada por ahí, así que la he robado Osaka ha sido la leche Pero tampoco he venido de visita Espero que con esto podamos infiltrarlo sin problema Chicos ¿Qué hiciste con el cadáver? ¿Qué cadáver? Espera, tú no mataste para conseguirla O sea ¿Ni siquiera se cambiaron? ¡Aparcamento! ¿Eso es la sala? Espera, ¿te es perdido? Sí A ver, que alguien le diga dónde ir Vale, Katherine, por aquí Ándate con cuidado El mundo se muere de hambre Estarán esperando la comida ¿Cuántos camiones caben? ¡Kang ya va a llevar a comprobarlo! ¡Ey, ¿dónde está la cerveza? ¿Todavía no he llegado? Acabo de cenar a las traseñas Que se llama la cámara natural Actuad con naturalidad ¡Moooo! ¡Moooo! ¡Sao, qué chingados se está haciendo! ¡Actuad lo natural! ¡Moooo! ¡Ay, qué risa! ¡Qué pendejo! Voy a prenderte ahí todo el clima Porque me estoy muriendo de calor ¡Ay, qué flojieron! Ok Subamos la escalera del triunfo Oh ¡Ella! ¡Ella! ¡Ese estará vigilando! ¡Yeah! ¡Yeah! Seguramente No creo que quieran que se cuelen gente como nosotros ¡Gazuga! Si no se atapaderás a Balgarete Será un problema ¿Cuál es el plan? Hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¡Sigamos adelante! Me lo imaginaba Al menos hagamos lo posible Para que no nos pillen Ya lo sé Seguidme ¡No mames, Namba! ¡Namba! ¡Namba! ¡Joder! Ya te dije Sé como Drax Soy invisible ¡Namba, coño! Chicos, vengan para acá ¿Ves? Completamente camuflado ¡Namba! Creo que no sale hasta acá Entonces ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Está bien cerrado! ¡Me lleva a la verga! ¡Me lleva a la verga! ¡Me encanta cómo no va a practicar! ¡Pueden verlo perfectamente! ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¡Puedo abrirlo! ¿Entonces iba aquí? ¿Está bueno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es buenísimo! ¿Debería llevar una piedra de esas por cualquier cosa? Ah, porque me estoy aumentando los PS y los PM O sea, los PM me gusta porque necesito tener bastantes Pero Creo que me conviene tener una de estas Porque si se muere Kazuga ¡Valió verga! Entonces Mejor que Si me van a matar Recupere PS Y después Tenga para que alguien me cure O acepto esa parte Este sube la destreza en 10 O sea Está chido Que no me puedan aturdir Este sube la destreza Este sube la curación O sea O sea, está chido Pero realmente Mi Mi Main Healer es Namba Pero puedo seguir usando un Main Healer a Namba Después de esto Este sube la defensa O sea O sea O sea El mejorar toda esa parte Si está chido O sea El mejorar la destreza en 10 Pues sí Pero O sea Si está chido Pero Creo que prefiero Que tenga más 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 PS Ah no mames Más 80 de Destreza O sea Perdón Más 80 de PM Más 80 de Uf Los Kizugas siempre se me acaban Creo que le voy a poner este No quiero subir el ataque No quiero subir la magia Esa está muy rota Inmune a las quemaduras Inmune a la parálisis Inmune a la borrachera Inmune al sueño Inmune al miedo Inmune a la manipulación Inmune a la furia Inmune al sueño Ese está chido Me gusta esta O sea realmente no No sé Vamos a subirle La defensa Cuenta un poquito más Le voy a dar el de tigre A ver Namba Es mi main healer Esta es la más chida Y aparte me da toda esa parte Entonces Pues es que yo no ocupo habilidades De robo No ocupo O sea si ocupa Electricidad Pero no ocupa voltaje Entonces me conviene más este Este sube bastante la defensa Este es todavía muchísimo mejor Este es el que más le sube Pero pues obviamente lo quiero en Kazuga Este igual le sube bastante Este le sube bastante Pero reduce la defensa Y eso no me interesa Porque es mi main healer Este le mantiene la defensa Y le sube el ataque Pues este Ahora vamos con esto Ya de por sin Namba es mi personaje más rápido Entonces Ah creo que eso está bien Ahora Aumenta la curación por 30 Me gusta Cuenta ese trabajo Me mejora la destreza Mira Había uno que mejoraba la curación ¿No? Estoy a punto de darle este Porque Namba es mi MVP Si le voy a dar ese Si le voy a dar ese Namba es el personaje Que más me ayuda en esto Ahora Eri Estaba definitivamente aquí Y sigue que mejora su destreza Así está bien Yo no ocupo habilidades de robo Entonces realmente es como que No me sirve de mucho Pero Tengo algo de acá Que realmente suba algo O sea Yo no ocupo voltaje Tampoco Pero Ese todavía le sube Ok John Guihan O sea O sea Realmente nada de lo que tengo acá Realmente me sirve Así que Ese se queda Mono profesional Tengo algo que suba Y que no reste Que no traiga puesto Porque es que nunca me había puesto A checar bien esto No 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 realmente Así está bien Los peses aumentan en 20 Vamos a darle un doble Rivete para que tenga más pes No Tú tienes ataques Que pueden fallar Entonces Sí Tian Zhao Aumentarme más Pero restarme Un poquito Tienso Golpes críticos Me gusta Sí Que sea más rápido Ok Y Koichi Equipo Careta Sube 15 O sea Realmente Todo lo demás No No sube lo suficiente Así que Amuleto de llamas Que no se pueda quemar Sinceramente Me da un poquito Más igual Ah Este era Era el muleto Del dios del fuego Más destreza Menos curación Este me gusta Y en lugar de esta Y en lugar de esta Amuleto del dios del fuego La que tenga Muchísima Más curación Todavía O sea Más 30 Más un 20% Extra de curación Me gusta Y Koichi Y a Ichiban Bueno a Saeko No 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 tú sí estás bien Aquí creo que te puse cosas al azar No No pues te regreso Te voy a cambiar El ribete Por La hierba esta Que te vuelve Super verga A huevo Fierta del orden de la guerra Que el camino está por acá Entonces tendría que ir por aquí Subir por aquí Y llegar hasta acá Lo más fácil es subir aquí 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 Ahí está Bien Aja Kazuga Coño Ok Entonces aquí Es en medio Entonces Sería aquí Luego aquí Así Y así A mano No Ah Qué tonto Vamos a probar Qué tanta suerte Tengo ahora He lanzado El 10 ¿Estás seguro de que quieres Estás malo con esto? Agarramos el barrido giratorio A la madre O sea O sea Sé que me conviene Más el El Namba Curador Pero Esta vez Si la cosa Se hubiera Vamos a dejar que nos vuelvan A pillar Si tendremos cuidado La próxima vez Oh ¿Llegamos? Pues eso fue más rápido De lo que Creí Menuda puerta ¿Será la cámara del dragón? No había ningún otrocito que lo pareciera Supongo que pronto lo descubriremos Pues a ello Ok Tuxteno ¿Puedo abrirla? ¡Dame! 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 ¿Puedo abrirla? ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué habrá aquí? ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Eh! Tenemos que ir a la cámara del dragón ¿Qué nombre? Sí La cámara del dragón Está subiendo las caderas Pero Funciones ¿Capitán en funciones? ¿Te refieres a Arakawa? Sí Así es ¿Y eso hubiera llamado a alguien por ti? ¿O se hubiera llamado a alguien por ti? ¿Dónde está? No lo sé Supongo que todo el mundo está ocupado Así que nos ha enviado directamente No podemos tener a gente con ropa de calle por aquí Así que despístense Entrarán desnudo Dime un nombre y una familia ¿Quieres? Ah, ¿cómo era? Qué sospechoso Oye, puerco ¿Cómo te llamas? Soy de la familia Arakawa Nada importante ¿Cómo coño te llamas? ¡Dilo! Kasuga Ichiban Kasuga Mira, no puedes sentarlo al menos Ya no iba a servir de mucho Vaya, es un nombre genial Sí, me lo dicen mucho ¿Ha funcionado? Así se llama el tío que disparó El capitán en funciones de Camaro 8 ¿Cómo has entrado? Ah, lo sabía Por una vez somos más ¿Acabamos con él? Sí, a por él ¿Eso queréis? Vale Esto va a estar bien rico Ok A la verga 48 Ok, me sacan algo de niveles Pero Bueno, agarremos al más débil ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! Lanzamiento explosivo ¡No, me equivoqué! ¡Ay, buena! Pues O sea, es que nada más quiero matar a este güey ¡PUTASO! Ok, entonces ¿Estás seguro de que quieres ser afectada? ¡Alarga esto! ¡Ah! ¡Tengo que tomar! ¡Alarga esto! ¡Bombazo! Estás en un mundo de afectada Ok ¡Vale! ¡Vale, mira esto! ¡Alarga esto! ¡Alarga esto! ¡Alarga esto! ¡Alarga esto! No quiero que ataques. ¿Cómo que? Ok. Nos acabamos con él. Lanzamiento explosivo. Bien. Dime tu mano. ¿Debería jugar los otros Yakuza? Creo saber qué es lo que sigue. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Intrusos? ¡La clima es la alarma! Eso es lo que debería decir, ¿no? No seas batista, güey. Genial. Nos han pillado en el peor momento. Oh, ¿me acuerdas? ¡Ja ja ja ja! ¡La verdad me alegro! ¡Me estaba muriendo a barubiendo en este antro! ¡Ja ja ja! ¡No sé por ustedes! ¡¿Cómo puedes estar esperando este momento?! ¡A por ellos, Kasuga! Ahora, antes de que se les ocurra pedir ayuda. ¿Pedir ayuda? ¿Pedir ayuda? ¿Pedir ayuda? Si yo fuera como vosotros dos. Si tuviera que saber. 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 Deben ser. Oficiales. ¡Vaya! ¡Qué inteligente! ¡Bien visto! ¡Un aplauso! ¡Una paletita! ¡Ja ja ja! Y si van a estos tíos les pasa algo raro, ¿no? Ya lo sé. Así es la sede. De la Alianza Omi. De la Alianza Omi. De lo que está empezando a calar. Yo. Yo. Eh, tú. El tío del parche. Tengo una pregunta para ti. ¿Sí? ¿Cuántos lechazos te cayeron en el ojo? Ajá. ¿Realmente te le echaste en el ojo derecho? ¿Ah? ¿Quién sabe? Si de verdad eres tú. ¿Por qué no simplemente pusiste tu mano para que el echazo no cayera en el ojo? ¡Ja ja ja! Entendaba. ¡Fragarlo! Kuromachima Malito es por los paredes oxiados como tu colega Taiga Saekima Tendría que ser Creo que son personajes de los otros juegos de Sabes el tiempo que me tiré Queriendo volver al toco Se la tira que no tengo una buena pelea Pero ellos me muero de ganas por uno Me van a hacer cagada Al lío Pero Malito es que Vuelve a la carga Me encanta ser de personajes locos Adoro ser de personajes locos Oh Exocerciente de gente de verdad Patriarca de la familia de Malito Vamos a divertirnos Ok Tu trabajo Es esto Patata Tengo algún mercenario que regrese a PS Hermoso drama coreano Estás en agravada Temperaturas Necesito escoger a tus amigos Y puede hacer que se residen Y eso es por eso Llama al jefe de la banda de moteros Arrolla a tus amigos Y puede causar quemaduras No Hasta Nancy y sus amigas Las lagosas Se condenan a ver Envenenar a su presa No PMs Puntos de magia Si Ok Necesito recuperar PMs Yo Los invoco Hola ¿Qué carajo hace esta chica aquí? Vengo a cocinar Pero estamos en plena una pelea Déjame hacer un furry por favor Ok Está bien Me parece justo Se siente y espera Aquí está la comida ¿Gustas? Aquí estás Sí, ¿por qué no? Ok Namba Aumenta tu defensa Lo más que puedas Porque tú eres el healer del grupo A su madre Vamos a bajar su ataque Eso no Uh oh Sí ¡Todo desafortunado! ¡Toma! ¡Me voy a bajar! La magia Ok Creo que sí me mata de otra Así que sí está de pie Su defensa Al hacer sentadillas E hinchar los músculos Me gustaría tener Algunas de héroe Que no tengo Bueno Vamos a subir la defensa No, tengo que bajar el ataque Tengo que bajar el ataque No afecta Jo equilibrar el ataque Oh la madre What the fuck Okay Toma ¡Vamos a ver! Ok. ¡Muy bien! ¿Estás seguro de que me podías golpear? Ok. ¡Muy bien con esto! ¡Lo tengo! Ok. ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Hala, madre! Ok. ¿Puedes silenciarlo? Manipulación no me sirve nada aquí. Ok. Veamos si funciona. ¡Vamos a cantar! ¡Bien! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! Ok, vamos a empezar a atacar. Ok, no le hace efecto. Entonces, ¿a qué eres débil? ¿Al fuego? Ok, es débil al fuego. Es fiable al fuego. Eso es importante. Entonces... ¡Bombazo! Mira, ustedes no importan tanto. ¡A mimir! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Y de un putazo! Ok, vamos a empezar con The Sin Infinito porque eso me recupera vida. Una canción mágica que alivia el dolor. Vamos a recuperar a Tian Zhao. ¡A la madre! O sea, bueno, al fin y al cabo Tian Zhao ya cumplió su cometido que era... Necesito que el vato se queme. ¡A la madre! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Tu trabajo es ese! ¡Tu trabajo es ese! ¿Es quitar los efectos de estado? ¡Ah, carajo! Ok, no importa, no importa. Ya pusiste la... La marca. ¡Ay, perro! Oye, ¿estás bien? Supongo que toca hacer lo del boca a boca. ¡Besito! Seguro que no necesitabas un boca a boca. Agradezco tu ayuda. Ok. 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 A ver... Mercenarios. Si ya vi que es débil al fuego. ¿Podemos tratar de envenenarlo? ¡Necesito mi mascota! ¡Dale! ¡A la verga! ¡Es la segunda vez que peleo contra un crustáceo! ¡Envenenalo, por favor! ¡No, carajo! ¡Canción mágica otra vez! ¿Puedo hacer que se resfrie? ¡Nieva! Y no es débil a esto. Ok, él está bien. Pero debería... Primero le da un taurino a Kazuga. Que es el próximo que va a atacar y que tiene un ataque fuerte para atacarlo. ¿Qué es este? ¡Vamos! Tengo muy buena cobertura. Eso es lo bueno. Y tu trabajo es literalmente estarlos recuperando. ¿Tú vuelve a cargar esta madre para que tú también lo vuelvas a tener? ¡Vamos! Ok. Prito que me tengas curado a este. ¡Ay, que Kazuga siga chagando! ¡O sea, es lo más lento que puedo hacer! ¡Hé! ¡Hé! ¡Oh oh! ¡Vamos! 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 Ok. ¿Sí? No me voy a bajar. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? ¡A la chingada! ¡No es mejor! ¡Estoy fuerte! ¡Es que tú puedes ganar! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Bien! Ok. Ok. ¿Sabes qué? ¿Me voy a centrar a atacarte nada más a ti? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! 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 Ok. Recuperate el PM. Necesitamos que tengas PM. ¡Bien! Yo me voy a centrar en ti, ¿eh? ¿Porque tengo menos turnos que antes? Pero... ¡Ah! O sea, si aguanto lo suficiente hasta que pueda llegar a volver a hacer canción mágica, eso está hecho. ¡Pero si no! Tengo algo para las quemaduras. Ah, para el sangrado. ¡Toma, Saeko! ¡Gracias! ¡Ah, la verga! Esto es... Esto es estrategia pura y dura, ¿eh? ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es que es el único que de repente puede atacar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Aunque me dé tristeza, cansé mágica. La de Tian Sao lo voy a ocupar. Para dar un relevo de Namba. Creo que Koichi me serviría más aquí. ¡Ah! ¡Les voy a ganar con el poder del capitalismo! ¡Me voy a ocupar a todos mis putos mercenarios! ¿Qué pasa? ¿Quién es tu biberón? ¡Bebé no quiere! ¡Teta! ¡Su sumo no quiere jugar! ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¡No! ¡Pero qué chingados! ¡Eso es demasiado raro hasta para mí! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh! ¿Ya sabes cuál es tu trabajo? ¡Canción mágica! Objetos... O sea, es que puedo recuperarme todos los ataques Si en algún momento puedo quitarle el este No me voy a arriesgar ¡Toma! ¡Gracias! ¡Sakazuga está recibiendo putazos al... ¡Por mayor! Ok, objetos... Ok, objetos... ¡Cataplasma antiparálisis! O sea, si me matan a ella se acabó, ¿eh? Así que... Así que... ¡Sako no tiene más de 400 puntos de vida, así que... ¡Sako! ¡Sako! ¡Sako no tiene más de 400 puntos de vida! ¡Ahora tú! ¡Ah! ¡Sako no tiene más de 400 puntos de vida! Oh, fuck Oh Sacrificate por tu patria Algo que regrese bastante Con este me da O sea, más que nada estoy tan... ¿Qué ando? Bien, 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 bien Uy, papá Uy, están muy perdidos Aumenta el ataque de todos los aliados Tengo otro de esos No, me sale rentable Es que no tengo nada que sea de poder alto Es que no hay Ok Está complicado ¿Qué? ¡Apenas! ¡También te extraño, bebé! Estoy en una batalla de jefes súper complicada Objetos No, no afecta Adiós Adiós Tengo que sobrevivir hasta el siguiente turno de ella No, ya fue Ya, ya fue Veo demasiado complicado pasarme esto O sea, la batería estaba controlada hasta que el hijo de su puta madre sacó los clones Más Más Relevo Jongihan, ayuda ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡Sí, sí, me va a salir caro! ¡Solveré a levantar tantas veces como pueda! ¡Esto debería ser bueno! ¡Tú bajale todo! ¡Hay que bajarle todo lo que se le pueda bajar! ¡No! ¡No se ve serio! ¡No! 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 ¡Los demás son full support! ¡Más! ¡Relevo! ¡Eri! ¡Tian Sao! ¡Necesito a Tian Sao aquí! ¡Tian Sao! ¡Todavía no! ¡Eh! ¡Veamos si le puedo bajar la defensa! ¡Te amo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la ver... ...todavía no...! ¡Vamos! ¡Necesitamos un poco de sazón! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Tienes listo! ¡Tienes listo! ¡Vamos! ¡Vas a ser un mundo perfecto! ¡Otra vez le tocó el beso! ¿Quiénes son? ¡Ah! O sea, por cualquier cosa... ¿Tengo kimchi? Tengo fiambreras, tengo fiambreras, tengo fiambreras Estos sonidos... ¡Haz oído! ¡Yo tengo esto! ¡No estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Las las que se acuerdan! ¡Hm? Ya se le quitaron los efectos alterados Vamos a volvérselos a poner Y tu trabajo es Marcar el support completo del juego Déjame tu marca Tengo algo que pueda sellar sus ataques Tengo algo que pueda sellar sus ataques Porque si tengo algo que pueda sellar sus ataques Eso es bueno No, no, pero si lo tengo con Si lo tengo con Adachi Si lo tengo con Adachi, necesito sacar a Adachi ya Tu chamba es esta Es mantener al equipo completo Con vida completa Y sin ataques de estado Por favor, todavía no lo hagas El de Kazuga es atacar Es atacar a lo bestia No, si puedo subir mi ataque Y al mismo tiempo atacar Y al mismo tiempo atacar Yo te amo Bien Hola hijo de tu puta verga No falles 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 Puta verga Oh yeah Check this out Ok Ok, entonces subiremos el Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Vamos! ¡Gracias a tu mundo! ¡No quiero que te vayas! ¡¿Quieres una lucha? ¡Ahora estamos copiando! ¡Estoy seguro que quieres que te vayas! ¡No me llamo! ¡Estoy en la lucha con esto! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡No! ¡Valió verga! ¡Ah! ¡Ya valió madre! ¡Estoy en serio! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Heb! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Esto es! ¡No! ¿Sabes qué? Si todos tienen el mismo ataque y todos tienen la misma vida. Bien, bien, bien. Mientras ella la tenga en el grupo, todo va a estar perfecto. ¡Pues ahí no sé! No, no les afecta. ¿Estás seguro de que quieres acercer? ¡Esto es malo! ¿Qué te llamaré? ¿Quieres luchar? ¡Esto es malo! ¿Estás seguro de que puedes acercer a mí? ¡Cercer a mí! ¡Esto es malo! 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 ¿Quieres luchar? ¿Estás seguro de que puedes acercer a mí? ¡Esto es malo! ¿Cómo si les puede infundir miedo? ¡Esto es malo! 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 No puedes dejar sin salvar a la support ¿Qué es eso, no? ¡Sí! Necesito que te cambies Por Tianzhao Más Voy a vencerlos a punta del dinero A punta del dinero los voy a matar, ¿eh? O sea Vamos a acabar Vamos a acabar A la madre Conducción Kaiser A la verga A la verga Puta per... Ah, su puta madre Creo que nunca había visto este Ok, mira Kazuga todavía tiene esto Si esto es de pie Su chamba es esta Bien Bien ¡Bien! 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 ¡Las cosas están saliendo bien! ¡No mames! ¡Es que los clones también pueden usar ese ataque! ¡Oh, joder! No estoy de vuelta de nuevo. ¡Mira esto! ¿Quieres luchar? Estarás en la mundial. ¿Esto es lo peor? ¡Mira esto! ¡Aunque no quisiera porque me van a matar a Tian Zhao! ¡Pero es que Tian Zhao ya cumplió su cometido! Ocupa tu turno para cambiar de ti mismo. ¡Ayongihan! Fuck No, que el turno no sea de ella Ok Es que no puedo Tiene que ser de a huevo esto Objetos Que objeto, que objeto Si, si tengo de estos Bien Primero ella Tengo algo que sea todos No, no tengo nada que sea todos Se llama primero Ustedes viven por ella Objetos Antiparálisis Y Pues estaría chido que igual te mantengas vivo a ti mismo Así que De hecho me desconcentré de Lo que tenía que hacer Puta verga Objetos Objetos Todos los que pueden recuperar son ustedes Así que Y finalmente Y finalmente No tengo nada de aria No tengo nada de aria Si tengo la oportunidad Lo voy a matar De una Adiós No debería darme lujo pero Es lo más lejos que voy a llegar ahorita Bien Relevo Relevo Yongihan Por Koichi Tengo un chance De atacar Ow Tengo algo que reviva Tengo algo que reviva Si Ni de pedo Revives a Echo Ah 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 Bueno pero no se enoje joven Perdón es que es como de que estoy Estoy así como de que estoy muy nervioso Está muy perra esta batalla Está muy perra Tienes que perra mucho Es la batalla más complicada que he tenido en un chingo de tiempo Eh Básicamente cualquier videojuego Ah 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 que hago A mimir A mimir Mímete Mímete Oh Son debil al lleno Espera Dachi También puede revivir Que fíjate que soy el miro Y quisiera salir contigo Se puede ¡No! ¡Déjame poner pausa! Ok Oye, fíjate que soy admiratoria y quisiera salir contigo Se puede, pero no sé si resuelves Revuelves trabajo con vía, pero Mi amor, hermosa, piciosa, bebé Por supuesto que contigo sí, mi amor Sabes que te amo con todo mi corazón Coman todos ¿Hacer la de Healer? Sí, sí hay que hacer la de Healer Sana, sana, colita de rana ¡Fuck! ¿Tengo oportunidad? ¿Sí? ¿Tengo oportunidad? ¡Recupérense! Estuve atacando a este ¡Fuck! ¡Ugh! ¡La piedra! ¡Vamos a acabar con este! Si lo hubieras conocido, aquí lo hubieras hecho Si fuéramos de la misma ciudad O sea, te diría que seriéramos como amigos ¡Arde! ¡Putazo! ¡Patado! ¡Ninja! ¡Alante! ¡Potodo, ninja! ¡Ya! ¡Ya! Ok, ok, queda uno Ok, ok, queda uno Bien, aparte tengo más ataque O sea, solo te va a servir a ti Así que... ¿Objeto? Aparte, si fuera tan fácil Probablemente no hubieras negado salir conmigo No, si esto de pie no Polo curativo Ahí ya Como debería ser Nah, no te preocupes, mi amor O sea, yo igual sé que tampoco te encanta Tampoco tanto este juego Vamos a lanzarle esta cosa ¡Ay, carajo! Ahora sí, canción mágica De hecho, debí haber hecho la que era solo para mente para uno Ahí la cagué Ok, tú te encargas del clon Que se siente enfrentar a la llena del mejor personaje de Yakuza ¡No lo sé! ¡Nunca lo he visto! Pero el hijo de su puta madre está muy perro Explota, hijo de tu puta madre Es lo más cruzado de estrategia en este juego en un chingo de tiempo Solo me ha matado una sola vez Dime por el amor de todo lo bonito que no vuelve a invocar clones Creo que aguanto otro putazo y puedo volver a explotar Explota Explota Ahora Ahora ¿Qué es esto? ¿Cómo que se viene algo peor? ¿Cómo que se viene algo peor? ¡Hacámoslo juntos! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apú! Porque hoy se viene la noche de todo gente, de todo gente No es un aviso ¿Ok? ¡Golpe Nelson! ¡Toma! ¡Te agarre, puto! ¡Prepárense a Puttenhoffron! ¡Taurino! ¿Tienes que ir? ¡Tienes que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿A quién llamas? ¡No! ¡Prepárense! ¡Ok! Objetos Me esperaré ¡Ok! ¡No! 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 El tío del parque ya era un puto gorro! ¿Por qué tenía que venir este? ¡Que le da más miedo! ¡Hey! Las cosas no pueden torcerse sin más ¡No os forceéis si estás al límite! ¡Párate curados a defenderos! ¿Qué? Es... Ah, ok. Tiene más evasión ¡No! 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 Que tiene más evasión Entonces, realmente no tiene chiste que lo ataque a él ¡No! ¡No! Si puedo arriesgar a hacer esto ¡A la perga! Ok Hacer esto para Curarlos a todos Y si entrené, eh Si entrené bastante, pero Creo que no es lo suficiente Estoy en nivel 39 y estoy en nivel 50 Pero si se puede hacer esto en Pokémon Se puede hacer esto aquí ¡Wow! Toma Tu trabajo es marcar esto ¡Ame tu marica! ¡Hola! ¡Uh! ¡Cúrale ella! ¡Gracias! No estoy en el camino ¡Cierto! ¡Estoy en el camino! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Cierto! ¡Estoy mal! ¡Esto es lo que necesitarás! ¡Joder! Saurino máximo Akazuga Objetos No sabes lo feliz que me siento De haber comprado todo a tiempo La que es la healer general es ella Ahora solo necesito que recupere PM tú Ay, adiós, te han zado No importa Nivel 41 Canta y recupéralos Más Relevo Canta Adachi Doble healer Ah, f*** Ah, f*** Ah, f*** Relevo Eri Damba, ya sabes que hacer Aliento apestoso A la madre Ah, la madre Puto Vela salvando a ella Ahorita Ahorita solo puedo tanquear Más Más Relevo Eri ¿Quién me puede servir Más aquí ¿Quién me puede servir más aquí? O sea, realmente aquí O sea, realmente aquí la que menos me sirve es Eri Creo que te han zado No, no, ya fue No, ya fue Mierda O sea, lo bonito es que cada vez me va a costar menos Vamos a sentarlo desde la sede de la Alianza Gomis Y... Y esto es malo ¿Cuánto llevo? Llevo casi dos horas Creo que lo voy a dejar por acá Creo que voy a seguir el consejo Y voy a levelear a muerte Si están al nivel cincuenta Creo que voy a tratar de ponerlos al mismo nivel Y veamos que sale No tengo ni el dinero suficiente Ni las ¿Sabes algo Majima? Y él está en sus años cincuenta y sesenta No mames En algún momento voy a jugar el resto de Yakuza Pero Creo que por hoy lo vamos a dejar por acá chicos Chicos los quiero un chingo Nos vemos mañana con otro juego Creo que toca Dead Space o Resident Evil Déjenme checar rápido Ah Resident Evil Perfecto Nos vemos mañana con Resident Evil Y Este Vamos a estar jugando también el Y vamos a empezar una nueva historia El dominguito Así que chicos Espérenlo De hecho esta semana básicamente he estado bastante activo Creo que no Creo que nada más en los primeros días he descansado Pero en general he estado haciendo stream todos los días Así que chicos Los quiero un chingo Besazo Nos vemos Bye